hola charpas como vas estamos dando a witch sprint 3 refine la historia de airud y vaya tela tío ya ves esta es la versión de steam del witch sprint 3 que ha salido hace poquito que vamos a disfrutar ratito junto en el canal gracias a los chicos y a las chicas de g choice así que de verdad muchas gracias y voy a contar os voy a recordar de que era este witch sprint 3 porque si lo sabéis lo pudimos probar para la nintendo switch pero que ahora vamos a poder disfrutarlo y probarlo para steam para ver cómo está a ver os cuento un segundín dice a ver dice airud y es una bruja solitaria que vive recluida de las profundidades del bosque después de escapar de la casa de brujas del ejército y otras armas atrevidas dice sus muñecas silenciosas son las únicas amigas que tiene sin embargo un día conoce inesperadamente a un joven aventurero llamado adrián a partir de ese día la vida de airud y cambia cuando se arroja a la marea para que determina el destino de las deidades de los humanos y como digo es la versión de steam del juego de witch sprint 3 refine the story of airud y como digo lo vamos a probar un ratito aquí todos juntos en el canal eso sí le he puesto un mando espero que lo detecte bien parece que lo detecta voy a quitar esto y lo vamos a probar un ratito aquí todos juntos en el canal así que del tirón witch sprint 3 vámonos nuevo juego comenzar nueva historia sí sí quiero jugar una nueva historia casa de marionetas hay decir que el juego está en inglés lo que pasa es que le he puesto el parche de unity y te lo traduce directamente en tiempo real del inglés al español eso con la nintendo no se puede hacer mira veis dice una bruja está de pie frente a una muñeca de conejo negro y luego está en inglés pero estoy utilizando el parche de unity translator que te traduce los juegos en tiempo real del inglés a la española además eso se agradece un montón a ver con el que continúa matas y falle de nuevo y 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 Tu nombre es Falur, porque eres un fracaso. La muñeca negra parece molesta. No te emociones demasiado si quieres vivir más tiempo. Pues sí que es por de la Irudi. Así está imperfecto, por lo que no tienes mucha vitalidad. Tu embarcación es demasiado pequeña, no me culpes por eso. Necesito una mayor investigación sobre cómo hacer que las muñecas hablen. Pero puedo hacer que las muñecas se muevan. Hola, Emilia. Debería verte despertada antes de despertarme por fallo. Iré y llenaré la piedra del alma con vitalidad. Dame algo de tiempo. Nos vemos de nuevo, mis amigos. Es una bruja que intenta resucitar sus peluches, pero no puede. Voy a llenar la piedra del alma con vitalidad al cazar monstruo. Emilia es una muñeca muy pequeña, por lo que solo una pequeña cantidad será suficiente. Bien, aquí tenemos el cuadrado para mirar el diario. Y si todos los eventos principales que le suceden a la bruja se registrarán en la revista de la bruja. Historia de objetos. Estos registros son un indicio del camino en la bruja avanzará. No hay objetos que mostrar. Y cerrar. Se lesiona la puerta para salir. Se lesiona la puerta para salir. Bajar. No puedo moverme. ¿Dejar la casa? Sí. Y se viene el muñeco conmigo. Está drenando mi poder mágico, dice. Es el urbe, es el urbe. Pero apenas puedes robar una gota, ¿verdad? Bien, soy la que te hizo inestable. Te dejaré sangrar de mi poder. Se la lleva, se lo lleva al peluche. A ver, Misty Forest. Se ve muy bien, ¿eh? La versión de Switch se veía muy bien, pero este también. Que esté fuera de Misty Leaf. La recopilación de algunos será útil. B, recoger artículos. Muévete con L. Dice Misty Leaf, hoja húmeda, que se puede encontrar en el bosque brumoso. Consumir, recuperar 120 de poder mágico. Es húmedo, puedo recuperar a MB al comerlo. Puedes recoger artículos en el campo donde brilla. Dice, los artículos recodestados te ayudarán a sobrevivir. Puedes usarlo directamente o puedes crear nuevos artículos al crearlos juntos. Bien. Es hora de atrapar un jabalí. En el oeste. Sigue la flecha. Y diríjase hacia el bosque occidental. Bien, me llevo otra Misty Leaf. Bien. Voy por aquí. Bosque occidental. Los bosques misty occidentales parecen más húmedos. Ahí está el jabalí. Objetivo encontrado. Me está bloqueando el camino otra vez. Parece haber crecido más de antes. Se comió a los humanos. No me gusta la forma en que se ve. Es feo. Despertar, Emilia. Moverse hacia el jabalí. El jabalí se ve relajado. Hola. Esquí. No te preocupes. Actualmente no estoy interesado en tu carne. Puedes darme algo de tu vitalidad. Solo va a tomar un segundo. No dolerá. No se preocupe. El jabalí se siente amenazado y comienza a resistir. Se defiende. Podríamos haber hecho esto menos doloroso solo si se mantuviese quieto. A pelearse con él. Bueno, tenemos que atacar. Aquí. Presiona el botón círculo para seleccionar el icono de la magia que deseas usar. Esa no era especial. Presiona el botón círculo de nuevo para usar la magia. Magia. Le ha drenado toda la vida, eh. Ataque con espada, pero el golpe se acabó. El HP del jabalí salvaje, el bajo, solo dale un swing. Uno. ¿No lo hemos tenido que cargar? Ahora estás tranquilo. Uy. ¿Qué bebé? ¿Qué bebé? Dice... Asorción de la vitalidad de la pila del alma. Cada vez que ha derrotado a un enemigo con vida, la bruja toma vitalidad del enemigo. La vitalidad recolectada le recarga la pila del alma y restaura el HP de la bruja. Me despertaré ahora, Emilia. Rendimiento rápido de inicio. Presione el triángulo para acceder al menú de campo. Presione el icono de la casa entre los botones del menú de campo para que la magia de devolución de moldes desbrujar. Y se pega un teléfono. La casa de la bruja viene. Puse la escalera para bajar al almacenamiento. Todo el estoraje, bajar. Ya le he dado. Bajar la escalera, sí. A ver, ahora qué. Pequeña Emilia. Dice... La pedra del alma está actualmente llena de 50 vitalidad. Literidad requerida para despertar a la muñeca sin cuenta. Despertar a la muñeca. Bien. Hola, Emilia. La muñeca no habla. Está en silencio. Está bien si no sabes cómo hablar. Solo ven a mí en cualquier momento te llamo, ¿vale? Ahora déjame deshacerme de ese feo sapo. Desinvocar muñeca. Desear agregado el botón muñeca al menú de combate. Las muñecas despertan para ser convocadas. Nuevo. Cuadrado. Escalera. Sí. Vale, ahora qué tenemos que hacer. Dejar la casa. Sí. Es que no me acuerdo, tío, cuando lo probamos de la Nintendo. Mosque brumoso. Para derribar al feo sapo. Vale, me llevo la Misty Leaf. Más Misty Leaf. Mosque mi tío de occidental. Me tengo que encargar al bicho ese. Debe estar lleno de vitalidad. Para invocar a Emilia. Red Miss Berry. Flower. Combatir, esquivar. No va a dejar pasar. Combate. Invocar muñeca. Sí. Invocar a la muñeca. Dice el pequeño Emilia. Una muñeca pequeña, linda y diligente. Trabaja duro para curar a su maestro cuando el maestro pierde HP. Número de curaciones depende de la AGI. Relacionamos a la muñeca y atacar. Intenta dos ataques seguidos. Uno y dos. Hostia, sí que quita al cabrón. Dice, cuando se usa con magia de fuego puede infligir daños adicionales en el enemigo. Venga, va. Ataque. El fuego. Pilar. Vamos. Joder. Dice, prueba. Trate un ataque de cereal ahora e infligirá más daño al enemigo con efecto de quemadura. Dale. Ya está. ¿Eh? Tres Salamander Pearl. Pilar con energía de fuego. Bien, necesitaba ingredientes para mi nuevo al círculo mágico. Voy a ir a casa y lo hará. Para craftear. Artesanía de nuevo al círculo mágico de la casa con los ingredientes mágicos acabas de obtener. Toma. Hostia, hay un cole de piedra, tío. ¿Uh? ¿Puedo ir? Es un duro, casi muero la última vez. Necesito más entrenamiento para derribarlo. Vale, por aquí no podemos pasar porque ese tío es muy grande. Muy tocho. Pero estas cosas sí me las puedo llevar. Flor de campana que florece de algodón. Campana de flor. Algodón. ¿Qué pasa? Ah, guardia. Humanos armados. Están a la vista. Están buscando, creo. Debe ser así. Eso no es bueno. Los monstruos, no sé qué, tal y cual. Cordado sube, Tian. Pero sabes que hay algo aún más aterrador. Es decir... Una bruja vive aquí. ¿En serio? ¿Quieres decir por qué demonios estamos aquí entonces? Exactamente mi punto. Así que nos vamos a entrar. Podemos esperar aquí, ¿verdad? A ver. Eso no es lo de sube, Tian. Haciendo todo el camino aquí. Es que no me va a molestarlo. Toma. Pues me llevo la Z, gratis. Aquí salen más cosas. Me las llevo. Bien. Una mystery leaf. Otra mystery leaf. Otra aquí. Bien, me la llevo. Sí. A ver. Se supone que ahora tengo que cocinar. Dice. Selecciona la olla mágica para crear nuevos círculos mágicos. Bien. Aquí pone herramientas. Ojo de datos especiales. Dice. Usa la botella de dirección para presionar el círculo mágico de soporte. Círculo mágico de apoyo. Vale. Círculo mágico de apoyo Bus Menzel. Empezar a craftear. Llevar de dentro. Amplifica el poder de MC central. Éxito. Y se lo combinaré con una magia de fuego mirando la enciclopedia mágica. Bien. ¿Eso era el círculo medio mágica? Bien. Dice. Puedes combinar círculos mágicos aquí. Círculo de magia. Son los dos tipos principales de círculo mágico. El Bus MC es un círculo mágico de apoyo. Selecciona el círculo mágico de soporte y busca el círculo mágico de booster menor que acaba de crear. Aquí. Bien. La magia ha sido combinada. Apoyo el círculo mágico que mejora el efecto de MC principal. Nuevo círculo mágico combinado con éxito. Ahora que tengo una muñeca nueva, ¿puedo derribar fácilmente a un guerrero o dos? Déjame ir a un lugar más desamplio. Para usar una magia poderosa también tengo que ser fuerte. Selecciona el círculo mágico de en el centro para la casa para entrenar. Entrenar. Training list. Dice la... Llena la lista de capacitación con los días de capacitación para completar el calendario. En total es cinco días de tragamoneda. Y el entrenamiento solo comienza después de llenar los cinco días. Comienza a entrenar. Poner al menos un entrenamiento de espada. El horario de entrenamiento. De espada. Comienzo. Aquí. Vamos a ver. El día uno, espada. El día dos, correr. El día tres, pegar. Esto y luego aprender a... Entrenar para explotar del mundo mágico. Estudiar. Y también estudiar. Aquí. Comenzar. Y se pone a entrenar, bien. Como entrena la pava en su casa, eh. ¡Hops! ¡Hop! 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 Y estudiar. Ya que guapa es ella con sus gafas, eh. Bien. Entrenamiento rápido. Ya me he entrenado. ¿Y ahora qué? Cinco días han pasado. Guardia. Tienes que aprender la guardia. Ataque de... 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 De tres. Ataque en serio. De tres. Nuevo... Nuevo gol. Challenge de niebla golem. Dejame intentar derrotar a la niebla de golem en el bosque miste occidental. Sí. El tiempo fluirá mientras explora o lucha en batalla. Los conteos de capacitación se agregarán en un uno después de que haya transcurrido cierta cantidad de tiempo. O sea, un término de campo pero el tiempo restante hasta el siguiente recuento de capacitación. Dejad la casa. Parir de la casa. Sí. Momento actual se ha guardado actualmente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir hasta el golem y cargarnoslo. Os tiene pinta de que sí, tío. Váyate. O vale, Char, por aquí la versión de Steam está muy, 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 pero que muy bien, tío. Se ve cojonudamente bien. Además, lo bueno es que con el parche de Unity lo puedes traducir directamente al español. Y eso es una pasada. Eso en la versión de Nintendo no se puede. Así que... Bien por la versión de Steam, tío. Si me tengo que quedar con una versión, me quedo con la de Steam porque se ve en español. Así que como digo, muchas gracias a los chicos. Lo diré. A ver un segundo. Está la música muerta. Lo diré a los chicos de HeadChoice. Pues gracias a ellos lo hemos podido disfrutar un ratito y con que sea todo junto en el canal. Ya no sé lo que habrá parecido, Char, pero si queréis, abajo en los comentarios. Pero bueno, las vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dele a like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente. Chau.